A pedir y a agradecer, sí, es un día especial realmente. ¿Es de Guata hace mucho tiempo? ¿Qué le genera cada 19? Cada 19, alegría, porque realmente sí, me ha hecho mucha cauchada. En tiempos tan difíciles, ¿qué se pide y qué se agradece? Salud, y después trabajo, y unión familiar, eso es lo más. Ahora, vengo a pedir y a agradecerle, porque me salvó la vida. Yo tuve COVID, tuve tres meses en terapia intensiva y una en sala común. Y mientras yo estaba grave, lo vi a él, le pedía agua y me mandaba a tomar en una gruta. Cuando llego a la gruta a tomar agua, estaba al sagrado corazón de Jesús. Y que no podía tomar, me volví a la cama. Eso en mi mente vendría a ser de lo que él me hablaba. Siempre estuvo a la par mía. Vengo a agradecer a San Espevito, porque es muy milagroso y me ha hecho muchos milagros. Cuando tuve un nieto que le iban a cortar las piernas, y gracias a San Espevito, mi nieto ya tiene 18 años y es un gran hombre. ¿De dónde viene, señores, de acá, de Santa Fe? Sí, de la provincia de Santa Fe, Las Rosas, a Las Rosas, provincia de Santa Fe. ¿Se trata de venir todos los 19 cuando puede? No, yo trato de venir todos los 19, porque es una promesa que tengo. Vengo todos los 19, lluevo a otro en esto de presente. ¿Es de aquí, de la ciudad de Santa Fe? De Cabaña Leiva. En bicicleta o en colectivo, pero vengo. ¿Qué se pide y qué se agradece? Y en este momento se pide de todo. Y agradecer a Dios de poder andar. Agradecer por la salud de mi hijo, que cuando él era chico le operaron de un tumor en la cabeza, así que hoy está así, gracias a él, el corazón de Jesús. ¿Viene todos los 19? No, los días del cumpleaños de él. Ah, bien. Es una promesa que le hice ese que, por eso lo traigo a él. El tiempo es tan difícil, ¿cree que la gente se vuelca más por ahí en pedirle a los santos que intercedan para que mejoren las cosas? Sí, 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 sí. Hoy está todo muy difícil, ya son de trabajo, de todo. Así que no queda otra que pedirle a él que interceda ante Dios, porque es el único. No hay otra. Agradecer. Vengo a agradecer todo lo que tengo. ¿Qué se agradece en una fecha tan especial para los fieles? La salud de los hijos, de los nietos, de tener una casa, todas esas cosas. Es simple, pero hay que agradecerlo. En tiempos difíciles por ahí la gente se vuelca más a pedirle a los santos que intercedan. No, yo siempre, siempre, siempre vine, siempre, siempre cumplí con San Espedito. Pero es para agradecer. Te digo la verdad, es para agradecer.